Hola, buenas noches. La Asociación de Padres de Corazón de Jesús les da la bienvenida. Vamos a hacer el sorteo de la tercera cuota al día y el sorteo del pago contado, de aquellos que han pagado el bolito en forma contada. Así que bueno, tenemos acá la escribana Ivana Giraudo, que nos acompaña para certificar el sorteo. Primero vamos a hacer el sorteo de pago contado, que consta de un bono de contribución, perdón, de una orden de compra, perdón, por un valor de 9.000 pesos. Así que bueno, le damos comienzo al sorteo. El número 582. Bueno, este es el ganador del sorteo de contado. Ahora lo vamos a buscar. A ver cómo fue el favorecido. El favorecido fue, es, María Luz Estorani. Así que bueno, felicitaciones al ganador, a la familia ganadora. Repito, María Luz Estorani. Ellos son los favorecidos. Muchas gracias por colaborar y felicitaciones. Ahora vamos a hacer el sorteo de la tercera cuota al día. Ya acondicionamos la urna con los numeritos nuevos para hacer este sorteo. Así que bueno, procedemos entonces. Es por un... Una orden de compra con un valor de 1.000 pesos. 558. El ganador del sorteo de contado. El ganador es Cindy Valentini. De quinto año de Economía. Así que bueno, felicitaciones también a la familia Valentini. Y bueno, muchas gracias por colaborar con la compra del bono de contribución. Seguimos con las obras en marcha. Quien quiera pasar por el colegio puede ver que la obra sigue avanzando. Y bueno, seguimos pidiendo la colaboración de la comunidad, ya sea en la compra de este bono, que está el sorteo y que el sorteo definitivo se hará en noviembre. Cuando hagamos una fiesta de la familia, cuando hagamos una fiesta de la familia, con todos los sorteos ya finales. Y también la asociación de padres, estamos organizando una apoyada. Así que también cuando tengamos fecha, estaremos ofreciendo los numeritos para que puedan colaborar con la institución. Bueno, muchas gracias, buenas noches y gracias a Ivano. Buenas noches.